Hola, es un placer acompañarle cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo de moda temperatura. Aquí en el centro de Monterrey se mantiene entre 16 a 17 grados. Tenemos el viento en calma, la humedad muy elevada, es el 95% y presión atmosférica de 1019 milibares. Pero esta temperatura es la más alta de toda el área metropolitana ya que al momento se presentan desde 14 grados. En el caso de Santa Catarina, vemos en Cumbres, en García, San Pedro, en Estanzuela, en Guadalupe, en Obispado, marcando 15 grados la temperatura. En Escobedo, en Apodaca, Juárez y en Cadereyta son 16 grados los que está marcando el termómetro. Y esperamos que sí, en las siguientes horas puede ir aumentando un poquito la temperatura. Esperamos para hoy una máxima de hasta 20 grados. Sin embargo, todavía con condiciones de cielo nublado dominando y con un ligero pronóstico de lluvias que en el transcurso de las horas va bajando esta probabilidad de lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta tarde noche esperamos condiciones de solamente un 10% de probabilidad de lluvia. Además de que esperamos también un periodo muy ligero de sol. Así que no nos sorprenda si a partir de hoy vuelve poco a poco la estabilidad atmosférica para nuestra región. Y en los siguientes días, ya sin condiciones de lluvia, para este próximo inicio de fin de semana, viernes y sábado, esperamos que ya no se presenten precipitaciones. Y de hecho, para hoy en la noche, para el partido de Tigres contra el América, esperamos que la posibilidad de lluvia sea muy menor. Hablamos de una temperatura de 17 grados, lo que puede estarse presentando. Además, la condición de cielo nublado también dominando, muy ligera posibilidad de lluvia, solamente hablamos de un 10%. Pero este fin de semana, viernes, sábado y domingo, esperamos ya condición de cielo despejado, esperamos ya que salga el sol. Las temperaturas superiores a 20 grados y las mínimas todavía muy similares, entre 14 a 16 grados sentidos. Apreciamos la imagen del satélite, mostró el flujo de humedad que se presenta desde el Océano Pacífico y el Golfo de México. Todo está interactuando principalmente en el centro del país, se promete en el noreste, que es lo que nos está generando las lluvias. Pero vemos que en las siguientes 24 horas se adentra otro sistema frontal. Este sería el número 19 de esta temporada de frentes fríos. Están ingresando sobre el occidente mexicano y sobre el noroeste del país y están afectando principalmente los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas con la posibilidad para la caída de nieve en estas zonas altas de estos estados. E importante también vientos muy fuertes y la posibilidad de lluvia que estará afectando principalmente el noroeste de México. Vamos a ver si este sistema ocasiona algún cambio en nuestra región. Hasta el momento este pronóstico no se mantiene, ya que esperamos que el fin de semana aquí en Monterrey sea con condición estable. Vemos en el resto del país, en Saltillo mínima de 10, máxima de 20, con posibilidad de lluvia. En Dallas 16, Macalén con 25 y también con pronóstico de precipitaciones. En Chihuahua presentándose temperaturas mínimas de 2 grados, solamente en Guadalajara hasta 22, también con lluvias. Acapulco con 31 grados, Veracruz también con precipitaciones, máxima de 25. En Cancún puede haber nublado durante el día, máxima de hasta 24 grados. El DF hoy la mínima, marcando solamente 10 grados. La máxima se espera que llegue hasta 19, con la presencia de cielo nublado y con lluvias que pueden dominar. En Tampico también lluvias presentes, máxima de 24. En Mazatlán hasta 28. Hermosillo despejado con máxima de 29. San Antonio, Houston, Laredo. Vemos temperaturas para hoy entre 21 y 24 grados. Estamos en Oaxaca 23, en Mérida con 25 y la presencia de cielo medio nublado dominando. Hoy el amanecer esperamos que se presente en punto de las 7 con 15 y la puesta del sol muy tempranito a las 5 con 52, son 10 horas con 37 minutos en total. El luz solar cambiaremos de fase de luna el 14 de diciembre a cuarto menguante y recuerda que estamos por iniciar con el invierno de este fin de semana al otro. El domingo 21 de diciembre será el solsticio de invierno en punto de las 5 de la tarde con 3 minutos. Este es el pronóstico del tiempo, continuamos con mucha más información. Le deseo que tenga un excelente inicio de mañana.